Esa noche, las dos locomotoras hicieron las paces. Yo no causé tu accidente a propósito, Thomas, susurró Percy. Tú lo sabes, ¿no? Por supuesto, respondió Thomas. Y lamento haberte molestado. Tu pintura verde realmente es magnífica otra vez. De aquí en adelante, los dos tendremos más cuidado con el carbón.